hermanos hermanas me dirijo a ustedes hoy como siempre lo he hecho directamente sin intermediarios y valiéndome de estos medios que han sido tan importantes para nosotros ya que por aquí absolutamente nadie puede tergiversar mis palabras desvirtuar la verdad ni censurar lo que muchos quieren callar hace algunos días en una acción enteramente arbitraria dirigida por el oficialismo la junta central electoral rechazó la candidatura nuestra a la presidencia de la república dominicana realmente no nos sorprende pues la fuerza preponderante de este proyecto que nace de la voluntad del pueblo mismo tiene a muchos en las esferas del poder muy asustados me comprometí desde el primer momento a garantizar que los funcionarios corruptos paguen por sus actos delictivos sin importar cargo político posición económica relaciones ni apellido ese compromiso hoy lo reafirmo diciendo que haremos todo lo que sea necesario para que estos delincuentes paguen su cuota de responsabilidad ante la sociedad y el pueblo que ha sufrido a manos de la escasez económica colectiva mientras que un grupo de bandoleros una cáfila de delincuentes mafiosos se han hecho ricos a expensas del pueblo este rechazo de la junta central electoral a nuestra candidatura es simple y sencillamente una pieza más en la conspiración del gobierno contra nuestra candidatura ningún candidato ha sido sometido a un escrutinio tan severo como el que a mí me han sometido nadie ha sido tan cuestionado y vilmente atacado desde el primer momento en que aparecía en la palestra pública y ningún otro candidato ha sacrificado lo que yo he tenido que sacrificar para llegar hasta donde juntos hemos llegado me he invertido en cuerpo y en alma poniendo a mi familia mis hijas mis empresas a un lado y para colmo cargando con el peso económico de este proyecto para así preservar la integridad y la independencia de este proyecto para poder hacer lo necesario desde el poder sin ataduras ni compromisos con absolutamente nadie desde los inicios de esta campaña empezaron las difamaciones y las calumnias intentando desarticular este proyecto y queriendo venderle al pueblo una imagen mía totalmente distorsionada para confundir para crear dudas para buscar deteriorar la figura de mi persona sin embargo gracias a dios y al apoyo de todos ustedes logramos superar cada uno de esos intentos fallidos y el pueblo se ha mantenido firme en su apoyo convirtiéndose en la columna vertebral de este proyecto de nación decir que estos ataques de sectores del gobierno y de la oposición no nos han afectado sería una idea ilusa claro que si nos han hecho daño y aún continúan en su afán por el mal quisieron disuadir a todos aquellos empresarios y ciudadanos que querían apoyar económicamente a esta causa y lo lograron esto pudo haberse convertido en un golpe letal para el proyecto pues todos los proyectos políticos se nutren de las donaciones de los adeptos pero dios es tan grande que me permitió sustentar la gran mayoría de los los gastos de esta campaña con mi patrimonio personal el producto de mi trabajo y lo poco que ha faltado lo puso a la disposición del proyecto por medio de algunos empresarios amigos y en la voluntad de todo un pueblo que asumió esta candidatura como propia así logramos realizar esta extraordinaria campaña con el espíritu de voluntariedad que nos ha legado más de 100 locales a nivel nacional diseminado por todo el territorio y que ha permitido hacer nuestras actividades políticas a casa llena sin la necesidad de pagar 500 pesos ni un picapollo ni un pote de romo como lo hacen todos los demás políticos estoy plenamente convencido que este proyecto goza del favor de dios y de su guía y todo lo que hacemos debe ser según su voluntad y conforme sus preceptos para seguir contando con la gracia de su bendición para con nuestros propósitos quiero dejarles inequívocamente claro reafirmando lo que siempre he dicho que nosotros no tenemos impedimento constitucional para nuestras aspiraciones a la presidencia de la república dominicana estamos embestidos por derechos fundamentales e inalienables esto no dicho por mí sino por una gama de abogados constitucionalistas y litigantes nacionales e internacionales entregamos a la junta central electoral todas las informaciones requeridas conforme las leyes y normativas correspondientes y también incluimos algunas consultas legales para fines de su información pero al parecer las instrucciones de rechazar de pleno la candidatura vencieron la legitimidad constitucional de nuestras aspiraciones es evidente que la constitución la maneja como un pedazo de papel aplicando su contenido conforme las necesidades del oficialismo imponiendo sus criterios según sus intereses para algunos sí y para otros no pero quiero asegurarles que esta lucha no termina aquí los que creyeron que nos iban a doblegar con esta vergonzosa decisión se equivocaron los que creyeron que el pueblo iba a aceptar de brazos cruzados esta monstruosidad jurídica electoral deben estar sorprendidos al ver la indignación y el rechazo de los ciudadanos dominicanos de aquí y de todo el mundo demostrando su disposición de defender esta candidatura del pueblo como a del lugar agradezco inmensamente la confianza y el despliegue de apoyo a todos ustedes le digo que la lucha apenas está empezando y esto lo llevaremos hasta las últimas consecuencias entendiendo que este proyecto no es de nosotros sino de todo un pueblo y de una nación que pide a gritos una nueva restauración jamás permitiremos que nos victimicen porque nos convertiremos en cómplices de este desgobierno y de un partido oficial retrógrada nadie nos regaló el espacio político que nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente el apoyo masivo de un pueblo harto de la clase política dominicana harto de los dinosaurios politicuchos que se han apoderado del país y de las arcas del estado pisoteando y denigrando a todo un pueblo cuando decidimos incursionar en la política aceptamos los riesgos los retos todo lo bueno y lo malo pero siempre guiados por un norte el rescate de la patria y del bienestar colectivo del pueblo y nadie ni nada nos desviará de esta lucha todo el ejercicio político que hemos logrado desarrollar lo hemos hecho consciente de la necesidad imperiosa de impulsar una nueva generación política en la república dominicana representando dignamente a la juventud y luchando incansablemente para que ningún otro joven dominicano se vea en la obligación de abandonar el país en busca de su bienestar para que cada joven encuentre en nuestra patria las condiciones que pueda garantizar su futuro y que los motive a luchar y entregarse en cuerpo y en alma al desarrollo de nuestra nación necesitamos que nuestros jóvenes se animen a convertirse en protagonistas de nuestra república dominicana quiero felicitar a todos los jóvenes que han asumido la antorcha de la lucha apersonándose a la plaza de la bandera diariamente desde las fallidas elecciones municipales para exigir respuestas a todo lo acontecido y para demandarse respete la constitución y se favorezca la democracia que ha sido tan abatida y maltratada les exhorto a que continúen haciendo posición que no desmayen y que continúen sus manifestaciones diarias hasta lograr nuestro cometido nosotros estaremos aquí para apoyarles y juntos accionar para poner fin a todas estas condiciones que atentan contra nuestra patria también quiero exhortarles a participar en el ejercicio político pues como ustedes también me interesaba aportar a mi país y llegué a comprender que era esencial innovar la política y cambiar a los políticos para poder impulsar las grandes transformaciones para esto necesitamos gente nueva una nueva generación de políticos quiero invitarles a todos a que se lancen al ruedo político inscríbanse como candidatos de nuestro partido el partido nacional voluntad ciudadana hay una gama de cargos a nivel nacional que debemos llenar a la gente humana personas comprometidas con la patria jóvenes como ustedes que quieran transformar la nación el país y el pueblo espera por todos ustedes anímense servirle a la patria es más que una responsabilidad es un privilegio asimismo quiero agradecer el apoyo masivo que hemos recibido del pueblo dominicano y de la diáspora dominicana de eeuu europa latinoamérica y el caribe quiero motivarles a seguir manifestando que lejos de cesar arreciemos nuestra oposición enfrentemos al irrespeto a nuestras leyes y nuestra democracia con ahínco y determinación que sigan los cacerolazos cada vez con más ímpeto y que asumamos posiciones firmes y determinantes pues el país no aguanta más abusos de poder y el desenfreno gubernamental del oficialismo que ha creado unas condiciones tan nocivas para nuestro pueblo y nuestra gente y que está destruyendo a nuestra dominicanidad quiero que sepan que tienen en mí un aliado un ciudadano más que aspira a la transformación de nuestra república dominicana y a la cuadrilla del oficialismo les dejo claro que esto no termina aquí pues apenas estamos empezando a luchar me tendrán de frente siempre haciendo una oposición feroz usando todos los mecanismos a nuestro alcance para vencer sus nefastas pretensiones y para lograr desmontar su gran farsa y garantizar que todos los que han robado del erario público paguen una justa condena y devuelvan al pueblo todo lo que ustedes se han robado el pueblo no merece cuatro años más de un desgobierno peledeísta y nosotros haremos lo posible y lo imposible para que se respete la voluntad del pueblo y para que juntos logremos imponer una verdadera democracia erradicando su dictadura de pacotilla para siempre todos tenemos el derecho de vivir en paz todos merecemos bienestar y salud todos merecemos un país de oportunidades un país de justicia social de seguridad disciplina orden todos tenemos el derecho a soñar por una patria como la que todos queremos y el momento de soñar y de accionar es ahora que dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la república dominicana y